Adrien Beltré sigue escribiendo su nombre en los libros de récords y allanando su camino a Cooperstown. El antesalista conectó su batazo de dos bases ante los medias rojas, en lo que fue el 600 doble de su carrera. El batazo lo convirtió en el jugador número 17 en la historia que llega a esa cifra, y en el tercer dominicano en hacerlo, uniéndose a Albert Pujols con 611 y a David Ortiz con 632. Beltré y Pujols son los únicos jugadores activos que pasan de los 600 dobles y 450 cuadrangulares. El futuro miembro del Salón de la Fama se convertirá en el primer latino en acumular 600 dobles y 3.000 hits en la historia de las grandes ligas. Solo cuatro latinos han logrado alcanzar los 3.000 indiscutibles en el Big Show. Alex Rodríguez, 3.115, Rod Caru, 3.053, Rafael Palmeiro, 3.020 y Roberto Clemente, 3.000. En la NBA, Stephen Curry, dos veces jugador más valioso de la NBA, acordó una extensión de contrato con los Golden State Warriors por 201 millón de dólares en cinco años, el contrato más jugoso en la historia de la liga. Curry, que en sus ocho años en la NBA ha jugado siempre para los Warriors, ganó su segundo campeonato en tres años a principio de junio, cuando Golden State derrotó a los defensores Cleveland Cavaliers 4 por 1 en la serie final. El cuatro veces All-Star Curry terminó la temporada regular promediando 25,3 puntos por partidos y por cinco temporadas consecutivas ha encabezado la liga en canastas de tres puntos. En el fútbol, Lionel Messi jugará el resto de los mejores años de su laureada carrera en el Barcelona. El astro argentino ha accedido a renovar su contrato por tres años más, lo que lo mantendría en el equipo hasta el 2021, según anunció el club español. Para entonces, tendrá 34 años y habrá terminado su temporada número 17 con el equipo. Aunque el club azulgrana no ha dado la cifra, su cláusula de restricción será de 300 millones de euros. Según Fuentes, ganará unas 500.000 libras esterlinas a la semana. Su contrato actual expira en el 2017-2018. En las deportivas de Info por 2, Alexander Díaz.